¡Presente, señor! ¡Cítate ya! Es solo un rasguño, señor. Tranquilo, ha hecho lo posible. ¡Hemos ganado! Ganaremos. La pila de Nick Nitro se ha agotado, pero su memoria seguirá y seguirá y seguirá. ¡Su muerte será vengada! ¡Comando! ¡Rastren la zona! ¡Intervengan comunicaciones! ¡Preparen los blindados! Tenemos una guerra que ganar. Todo lo que disparen, lesione o explote, lo quiero funcionando y matando. ¡Ahora, señor! ¡Haparitos! ¡Ahora, señor! ¡Claro! Gracias.